La Cepal entregó hoy nuevas proyecciones económicas para los países de la región. Según el reporte, este es el menor crecimiento esperado y se verá acompañado por una mayor inflación y una lenta recuperación del empleo. Esto debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que abrió una nueva fuente de incertidumbre para la economía mundial y está afectando negativamente el crecimiento global, las estimaciones de 3,3% en punto porcentual, menos de lo que se proyectaba antes del inicio de las hostilidades. En el ámbito regional, en el actual contexto donde el conflicto de Ucrania ha agudizado los problemas inflacionarios, aumentando la volatilidad y costos financieros, se prevé un crecimiento promedio de 1,8% para la región. Las economías de América del Sur crecerán 1,5%, las de América Central más México un 2,3%, mientras que las del Caribe crecerán 4,7%, excluyendo a Guyana. Según la tabla, en el caso específico de Nicaragua, se prevé que crezca 2,5%, es decir, el 50% menos que las estimaciones de crecimiento económico revistas por el Banco Central de Nicaragua, quienes estimaban un crecimiento de hasta 5%. La guerra en Ucrania también provocó un aumento de precios de los productos básicos o commodities, principalmente de los hidrocarburos, algunos metales, alimentos y fertilizantes. Este aumento de precios se suma a las alzas de costos observadas debido a las disrupciones en las cadenas de suministro y a la exacerbación de la interrupción del transporte marítimo. Estas alzas han redundando en un impulso de la inflación a nivel mundial, que en algunos países ha alcanzado máximos históricos en el 2022. Ante la presencia y aumento de la inflación, se espera mayores alzas en las tasas de interés de los países desarrollados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.